En esta noche no me toca ser el que te ama Ni nos toca ser juntos la cama Ni dar cuerda a este reloj En esta noche no coinciden nuestros universos Ni podemos escribir un verso que describa nuestro amor En esta noche no nos toca caminar el mundo Ni viajar hasta lo más profundo de este cielo que se abrió En esta noche nuestra historia nunca comenzó Tal vez en otra vida pueda darte todo lo que siento ahora Tal vez en otra vida me toque en tu cuerpo contemplar la aurora Tal vez en otra vida seamos tú y yo Y cante nuestra piel con una misma voz Tal vez en otra vida beba de tu boca todas esas ansias Tal vez en otra vida este amor distante corte las distancias Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida seas primero tú en esta vida En esta noche no nos toca decirnos que quiero Ni cuidar lo poco de dinero que ha quedado en el cajón En esta noche no nos toca decirnos que quiero Y quedarlo y quedar con ganas de dar lo que me quema el corazón En esta noche no nos toca decirnos que quiero Esta historia nunca comenzó Tal vez en otra vida pueda darte todo lo que siento ahora Tal vez en otra vida me toque en tu cuerpo contemplar la aurora Tal vez en otra vida seamos tú y yo Y cante nuestra piel con una misma voz Tal vez en otra vida beba de tu cuerpo todas esas ansias Tal vez en otra vida este amor distante corte las distancias Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida seas primero tú En esta vida no En esta vida no En esta vida no Tal vez en esta vida seas primero tú Tal vez en esta vida se nos dé la luz En esta vida no Fuerte el aplauso para Diego y Luis Véngase por acá Diego Muy bonito Luis Vamos a ver qué le pareció al jurado La barra encantada Presidente por favor ponga orden Un segundo de silencio para escuchar al jurado A ver qué le pareció Fer Rivero Buenas noches chicos cómo están Buenas noches Diego, Luis Simplemente quiero resumirlo en que para mí ha sido el mejor dúo que he escuchado De la carga Ese aplauso para ustedes Ese aplauso para ustedes Daniel B.C. Diego Luis Luis, yo creo que esto resume un poco lo bello que es la música, lo bello que es. Podés estar en un estadio con cientos de músicos y luces y emoción. Y también podés estar un par de amigos con una guitarra y una historia que contar. Y tiene la misma emoción, exactamente. Fue muy emocionante escucharlos y sentir que con muy poco se puede hacer tanto. Felicidades chicos, lo hicieron barro. Parece que les gustó. ¿Qué puede decir Diego? Luis. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Esto yo lo puedo resumir como, primero quiero agradecer, creo que no pudo haber mejor dúo que me toque porque aprendo mucho con Luis. Luis es una gran persona, un gran artista, lo admiro mucho, muchísimo. Trabajar con él ha sido una de las mejores cosas que me ha podido pasar porque aprendo de lo que él vive, de todas las vivencias que él tiene. Creo que renací. Creo que desde hoy es un punto de partida para realmente entregar arte. Ahora no entré con ninguna expectativa y estoy muy feliz, salí temblando y ahora lo entiendo. Cuando él me decía, si salgo temblando de mis presentaciones, es esto. Muchas gracias. Creo que ambos subieron un escalón hoy, en todo sentido, ¿no? Luis, ¿cómo se siente? La verdad que lo que le comentaba cuando ensayábamos es, esta canción lo que pide es que sea íntimo, que sea sincero, de eso se trata cantar. No se trata de agradar, se trata de ser sincero con uno mismo, al ser artista, de exteriorizar lo que uno es, lo que uno siente. Y mi compañero aquí siente muchos complejos a verse acerca de su persona. Yo le digo, tenés que primero para poder lograr esto tenés que aceptarte. Y él está en eso, en aceptarse tal y como es. Hay muchos complejos, muchos malos conceptos que tiene acerca de él mismo. Y está en ese proceso que cuando lo logre hacer, va a arrasar en toda Bolivia. Va a arrasar en toda Bolivia. Muy bueno. Algo que quiere agregar, Fer, por favor. Bueno, yo siempre... A ver, estas son de las presentaciones o de las presentaciones que uno se queda con sabor a más si uno quiere pedir otra, otra. De esa manera. Y de eso se trata, de eso se trata, porque un artista tiene que hacer que su público sienta esa ansiedad de querer seguir escuchando su música. Verdad que los felicito, chicos. Para mí ha sido lo mejor. Hasta ahora. Bueno. Gracias.